Hola amigos de Niponcar Audio como les va? Les saluda su amigo Henry Velasco y les doy la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry Hoy tenemos con nosotros una camioneta Kia Sportage modelo 2012 esta camioneta modelo 2012 aún conserva la radio original y obviamente eso conlleva a todas las limitaciones tecnológicas y de cognitividad de ese año tiene todas las funciones tiene toda la conectividad del año 2012 pero estamos en el 2022 a puertas del 2023 donde tenemos una gran necesidad de estar conectados nuestro teléfono nuestro teléfono tiene que estar ahora conectado a todo porque en nuestro teléfono está prácticamente en nuestra vida y obviamente este teléfono tiene que tener conexión tiene que tener una gran conectividad con la radio de nuestra camioneta o auto pues bien en esta oportunidad estamos reemplazando la radio original por un equipo multimedia con sistema operativo Android nosotros ahora Niponcar Audio está comercializando está vendiendo los equipos con sistema operativo Android pero ojo no estamos vendiendo cualquier equipo no estamos vendiendo uno más del pelotón estamos vendiendo equipos premium y pro realmente equipos que tienen tecnología realmente que tienen circuitos electrónicos de calidad dispositivos y componentes electrónicos que son de calidad para nosotros tener la seguridad la tranquilidad de darle a usted una garantía real de 12 meses si algún desperfecto sufríese el equipo en esos 12 meses nosotros simplemente se lo reemplazamos por uno nuevo así es la garantía con equipo cada uno tenemos dos versiones el sistema pro y el sistema premium el sistema pro que tiene una memoria ram de 4 gigabytes y una memoria ram de 64 gigabytes y la serie premium una memoria ram de 8 gigabytes y una memoria ram de 128 bastante veloz realmente ambos equipos yo estoy utilizando en mi vehículo la serie premium y la verdad estoy muy contento muy satisfecho porque tengo carplay inalámbrico porque tengo conectividad inmediata porque puedo hacer muchas cosas en esto por ejemplo el uso del carplay para mí es fundamental yo me sumo a mi vehículo inmediatamente mi equipo reconoce mi celular se conecta y ya tengo el carplay si tengo el Waze y tengo mi aplicación de música para manejar mi vehículo escuchando música y teniendo la conectividad muchas espectaculares funciones tienen nuestros equipos premium y pro ahora no con esto yo quiero decir que estos equipos son de la más alta calidad de sonido no es así les estoy diciendo que son de la más alta conectividad y de la más alta calidad en equipos con sistema operativo Android 12 sin embargo tienen la limitación de la calidad de sonido si usted quiere tener conectividad pero también quiere tener un tema de calidad de sonido se necesita simplemente agregarle unos buenos componentes unos buenos componentes unos buenos parlantes y un amplificador y aún más si es usted más exigente le agregamos un procesador de señal digital y con eso estamos súper yo en mi auto tengo un sistema activo dos vías y tengo un procesador y suena espectacular y tengo la conectividad tengo ambas cosas tengo conectividad y tengo calidad de sonido ahora si amigos los invito a que ustedes puedan ver parte del proceso del cambio de este equipo original por los equipos y tenemos multimedia con sistema operativo Android Pro en esta ocasión estamos instalando la serie Pro de 9 pulgadas y además para poder tener una mayor asistencia en el estacionamiento hay centros comerciales donde el acceso a las cocheras o simplemente visitas a un familiar y el acceso a la cochera es un poquito estrecho para eso tenemos las cámaras frontal y posterior cámaras que además que además de darte la visión frontal y la visión posterior a la vez o independiente también te graba tiene DBR señores es increíble esta ocasión lo hemos instalado en esta camioneta así que pregúntanos por las cámaras prom y rear con DBR bien ahora si no nos entretengo más vean el video y luego vayamos a la prueba de sonido DBR bien ahora si no nos entretengo más ¡Gracias! 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 Bien amigos, ustedes han podido ver ahora este tablero, realmente parece una camioneta súper moderna, con esta nueva pantalla de 9 pulgadas, el encaje, cómo quedó, digamos la estética, tiene un acabado de fábrica, las funciones de audio del timón no se han perdido, tenemos cámara de retroceso, tenemos cámara frontal, podemos ver ambas cámaras a la vez, podemos seleccionar cuál cámara ver, incluso podemos grabar. Es espectacular, ahora está aquí Sportage 2012, tiene una pantalla modernísima, tú también puedes mejorar, puedes tener conectividad, una amplia conectividad con tu teléfono al equipo de tu camioneta, así que cotiza con nosotros, tenemos para todos los vehículos, ya sean europeos, americanos, japoneses, coreanos o chinos, ya lo sabes, al WhatsApp 992-775-471 Y si deseas agendar una cita, comunícate al WhatsApp del taller, 914-447-958 Y si deseas una asesoría personalizada para poder planificar cualquier proyecto de calidad de sonido, lo puedes hacer directamente conmigo a mi WhatsApp, más 51-992-775-471 Les recordamos amigos que estamos aquí en nuestro único local en Surco, Avenida Tomás Marzano, 3730 Surco, horario de atención, lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche, nuestra atención es solo con citas, así que por favor, las citas al WhatsApp, 914-447-958 Gracias amigos por todos sus likes, por todos sus comentarios en este año 2022, estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes Gracias amigos por sus likes, por sus comentarios, por su preferencia y su amistad en este año 2022 Y empezamos un nuevo año 2023 con la misma pasión, con las mismas ganas de hacer las cosas bien y aún mejor Gracias señores y conmigo será hasta una nueva oportunidad en un capítulo más de Mejora tu sonido con gente ¡Gracias!